Hola a todos, seguidores de aquí, de los retos estos de Gran Hermano. Pues hoy voy a hacer... Voy a poner unas pelucas y voy a invitar a las tres finalistas que quedaron en el concurso. A ver si sabéis quién es que... ¡Chacho! ¡Te caliento los espaguetis un poco! Mira que la salsa está mejor caliente, ¿eh? Está mucho mejor caliente. ¡Ay, qué bonito estás hoy! ¡Qué bonito! ¿La salsica te gusta? ¡Está todo bueno! ¡Chicos! ¡Humero de amor! ¡Es que muero de amor! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola chicos, animadme hasta el final. Y la puta de este Gran Hermano es que no me trajeron un tiparranco como yo quiero. Tiparranco fuerte, un cuadrolito. Votar, ¿vale? En las redes sociales para ver quién es quién. A ver si acertáis, hombre. Que lo puse difícil. ¿Cómo le va a ir a Belén Esteban con su nuevo nombre? Yo me voy a arriesgar a Belén. A ver si... Todos...